hola agujitas bienvenidas a blumesign y hoy inauguramos una nueva sección que va a ser de tendencias y así vamos a estar a la última con todas las cosas de esta temporada y de las futuras temporadas de esta forma pues vais a obtener información de las tendencias los diseñadores las pasarelas de todo lo que está pasando y además de eso os puede servir de inspiración para todos vuestros proyectos de costura que os parece y hoy vamos a comenzar esta nueva sección de tendencias con todos los colores que se van a llevar en esta temporada de otoño invierno y estáis preparadas vamos a ello y el primer color que vamos a ver es el amarillo para explicaros todos los colores de esta temporada es una selección de imágenes que es traído de la revista vogue y he creado yo misma una composición para que vayáis viendo todos los colores y como los se lleva a las pasarelas y también como lo llevan las famosas así que vamos con el color amarillo que es la primera imagen que nos aparece aquí que después del verano el amarillo sigue siendo uno de los colores de tendencia que desde mi punto de vista va a seguir siendo tendencia a esta temporada y en las futuras y bueno en la primera imagen podemos ver complementos y ropa en color amarillo en diferentes tonalidades desde amarillo pálido dorado amarillo pastel mostaza etcétera y si pasamos a la siguiente imagen vemos cómo lo llevan en las pasarelas además ha sido visto en chanel en carolina herrera en lacoste en fendi en chloe y desde mi punto de vista pues puedes combinarlo con colores neutros como estamos viendo aquí en las imágenes con colores en negro con blanco también con jeans también como vemos en la primera imagen y bueno desde mi punto de vista si eres así más arriesgada y quieres darle otro toque que no sea con colores neutros pues puedes probar con un lila que creo que hace muy buena combinación y estaría fantástica y continuamos con el color azul uno de los colores preferidos prácticamente en todas las pasarelas además se podría considerar un color neutro porque combina con todos y esta temporada lo estamos viendo en todas las prendas tanto vestidos chaquetas camisas pantalones los vaqueros que no tienen ni ni que decirse y bueno con que probaría yo a combinarlo para darle así un toque diferente y elegante pues por ejemplo con el beige como la muchacha que le vemos la falda beige con los lunares blancos y que va con unos zapatos negros y una camisa azul entonces pues bueno esa combinación me gusta bastante me parece diferente y creo que para esta tendencia pues es una combinación triunfadora desde mi punto de vista también otra combinación con el color azul podría ser el con el tono rojo porque creo que azul y rojo queda muy bien llama la atención y bueno si no eres tan arriesgada pues puedes probar a combinarlo con unos vaqueros y con un chaleco como vemos en la primera imagen con un chaleco y una camisa azul y bueno pues sigues estando la moda pero con un toque pues más más austero y el siguiente color es el color gris que además lo llevo yo y mira como lo llevo combinado con rosa claro que más adelante también lo veremos que es otra de las tendencias y que estoy en tendencia esta temporada podría hablarse de un nuevo sustituto del negro el color gris y como vemos en la primera imagen se combina con todo con faldas pantalones y además se adapta igual de bien una ventaja de este color como vemos en la segunda imagen pues es que se puede encontrar en todos los tejidos como cuero seda de min algodón sarga lino etcétera etcétera y bueno en esta temporada ha sido visto en las pasarelas de michael kors prada hermes lleven si isabel marant o nina ricci desde mi punto de vista pues es un color que se adapta bastante bien con todos y que se puede combinar pues con toques amarillos para hacerlo destacar así un poquito o si lo prefieres como vemos aquí sobre todo en la segunda imagen pues se puede hacer un total outfit con diferentes tonalidades y quedaría genial y continuamos con el color naranja si el naranja también se lleva en otoño y nos aporta ese toque diferenciador a todos los outfits para estar únicas y divinas esta temporada lo vamos a ver en tonos calabaza mandarina color óxido y por supuesto naranja vibrante y si no quieres llamar demasiado la atención puedes combinarlo con unos de min por ejemplo o también puedes probar con unas calcetines naranjas como vemos en la segunda imagen que la muchacha lleva unos tacones blancos la verdad que me encanta y además de eso también lleva el bolso con un tono así como calabaza y queda genial de esa forma conseguirás aportar ese toque diferente y especial y no ir tan llamativa porque bueno cada a cada persona le gusta llamar más la atención o menos y en esta ocasión este color ha sido protagonista en las pasarelas de nina richie de off-white dion lee y christopher john rogers y el siguiente color es el rey de todos los otoños de todos los inviernos los veranos las primaveras es que está siempre no falla nunca y si no sabes cuál es pues te lo digo el color negro y como os decía no puede faltar en ninguna temporada y siempre es el color estrella el color neutro con el que combinamos el resto de colores así que en esta temporada ha sido fichado a las pasarelas de versace chanel off-white givenchy fendi y en otras muchas más que podéis descubrir vosotras si queréis pero bueno yo os cuento de lo que he estado viendo y os diría que en esta temporada yo personalmente lo combinaría con plateado o con tonos tierra que más adelante veremos que también son tendencias lo estamos viendo aquí en las imágenes también por ejemplo un pantalón de cuadros negro y blanco con las botas plateadas eso queda genial a mí me encanta a mí bueno es que la verdad que me gustan las combinaciones así que son más áreas arriesgadas no soy yo tan tan clásica también lo estamos viendo en unos pantalones negros de cuero que la verdad que son preciosos con un top plisado plateado y bueno la verdad que para ser el rey de todas las temporadas siempre se puede combinar con algo diferente y ir estupenda y maravillosa y para las amantes del color rojo estáis de enhorabuena porque tanto en esta temporada como en la de años atrás se ha estado llevando y se sigue llevando así que tenéis mucha suerte para las que os gusta este color y por cierto sabéis también lo que está en tendencia suscribirse a este canal y también tenéis que darle a la campanita para que os avise cuando yo suba vídeos de costura de tendencias o quién sabe si puede ser que inaugure otra sección estaros atentas el rojo es otro de los colores que no puede faltar en ninguna temporada y más ahora en tiempos de pandemia que necesitamos colores que nos alegren los outfits para salir a la compra o para teletrabajar y este color tan estupendo que estamos viendo en estas imágenes ha sido fotografiado en las pasarelas de versace chanel of white y event y oferi y bueno tengo una noticia estupenda para las que sois muy poco arriesgadas porque esta tendencia convertida en un abrigo rojo como estamos viendo en estas imágenes o en una chaqueta se lo colocáis a unos jeans oa cualquier otra cosa así más básica y os queda un outfit estupendo aparte que un abrigo rojo es un buen fondo de armario y es la alegría para todos tus outfits y continuamos con el color rosa que es otro de los colores que llevo yo puestos así que vamos a verlo y el color rosa se ha subido a la pasarela en este 2020 para deleitarnos con tonos que pasan desde los más suaves a los más vibrantes como el fucsia la ventaja de los colores pasteles y así más claritos es que se pueden conjuntar como vemos en las imágenes de aquí se pueden conjuntar con el negro con el plata marrón gris o incluso verde se ha dejado ver en los desfiles de oscar de la renta alexander mcqueen praga o gucci y mi apuesta para el color rosa es una combinación que vemos aquí en una imagen que vemos a una muchacha desfilando con una falda estampada con flores super chula y las flores pues van desde tonos rojizos blancos y grises y además lo combina con un jersey blanco y unas botas grises que me encanta y unos labios así rojos como lleva la muchacha y el pelo suelto y vamos estamos de 10 continuamos con un color que está muy en conexión con la naturaleza porque son los tonos tierra y aquí llega otro de los tonos estrella para este otoño los tonos tierra en todas sus versiones beige camel teja chocolate marrón oscuro sin duda las que más saben de moda como vemos aquí en las imágenes han escogido este color y se lo ponen pues por ejemplo lo combinan con blanco aquí vemos en una imagen una muchacha que lleva un vestido con unos flecos que llaman bastante la atención y además una de las prendas estrella que está haciendo con con este color es el traje sastre que como vemos en la segunda imagen pues se lo están combinando bien con con el blanco con el negro y bueno desde mi punto de vista yo lo combinaría con el color rojo porque seguro que queda fascinante y además de eso ha sido visto a las pasarelas de hermes fin de prada loeve o tierra y mugler y llega el momento del verde que te quiero verde así que vamos a ver el verde en su tonalidad esmeralda este color que nos sorprende subiéndose a las pasarelas durante este año 2020 un color bastante otoñal como vemos aquí en las imágenes que pasa de un verde en su en su tono puro verde esmeralda a un tono así como más pastel más oscuro y bueno imaginaros un total outfit como vemos aquí en una de las imágenes una muchacha con con un mono y bueno pues este color combinado también con tonos tierra o con dorado quedaría genial quienes los han usado en sus desfiles han sido hermes loeve o valentino y aquí en las imágenes pues lo podéis ver en las pasarelas y con las influencers y bueno a mí la verdad me gusta bastante porque es un color diferente y de verdes va la cosa seguimos con el verde pistacho uno de mis colores preferidos porque resalta en cualquier look es suave y fácil de combinar mientras que en el 2019 triunfó el color menta este 2020 se atreve con el pistacho y los diseñadores no los presenta en sus colecciones como el próximo sustituto al color menta aquí vemos en las imágenes que este color está siendo usado en chaquetas abrigos faldas jersey pantalones y bueno lo vemos en todas partes los diseñadores que más los han usado han sido blueberry kiss christopher john rogers botella veneta o una johnson y bueno aquí en las imágenes a mí me encanta la muchacha que tiene la falda estampada con un negro y lo combina con una camisa blanca botines negros y bolso negro y que no decir tiene de la chaqueta de chanel que vemos en la segunda imagen en el lateral derecho que también lo combina con algunos detalles bordados en color negro y con unos botones blancos como siempre de 10 y a continuación vamos con el tono lila y también con el morado que vais a ver una combinación que os voy a mostrar a continuación que estoy segura que os va a encantar morado y lila lila y morado el caso viene siendo uno de los tonos favoritos en los últimos años que estuvimos un tiempo sin verlo en los desfiles pero gracias al street style ha conseguido que vuelva y que se siga subiendo a las pasarelas esta temporada triunfa en las pasarelas de voz alexander mcqueen pucci o alberta ferretti y bueno en las imágenes lo vemos combinado con fucsia como por ejemplo el vestidazo este morado que lleva jennifer aniston con los taconazos rosa fucsia me encanta luego también lo vemos en lila y morado lo que os comentaba antes que tenía una imagen los pantalones lila y el jersey morado que también me encanta y por otro lado pues bueno para las que no le gusta destacar tanto pues bueno la podemos combinar como vemos aquí en la imagen con unos pantalones blancos o con un demi una tonalidad lila que no sea tan oscura y bueno para las súper arriesgadas pues ni que decir tiene que un abrigo berenjena como estamos viendo aquí con un jersey lila y unos pantalones rojos y vamos estaréis estupendas y divinas y por último son 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 llegan los colores metalizados si el color plata y el oro el brilli brilli así que vamos a ello y los colores metalizados que triunfan en todas sus versiones no sólo la dorada y la plateada que también y a mí me encanta pero también podemos ver un negro brillante un rosa brillante o el rosa este dorado que está últimamente tan de moda y bueno si eres fan del fenómeno brilli brilli pues oye que brille todo acte con todas estas prendas para hacerla más brillante en el supermercado porque como no se puede ir a otro sitio pues bueno por lo menos a lucirse en el supermercado y estos colores han asomado en los desfiles de christopher john rogers j w anderson of white o alberto ferretti y esta tendencia la puedes combinar con todo lo que quieras aunque parezca difícil es muy fácil porque por ejemplo como vemos aquí en las imágenes vemos una muchacha con una mini falda con toques plisados que lo combina con una camisa blanca también por otro lado en la siguiente imagen vemos a otra muchacha con una falda plateada también plisada pero en este caso midi también lo combina con camisa blanca y bueno las sandalias le da un pequeño toque con los pompones rojos por otro lado en las imágenes también vemos dorados rosa negros y yo creo que realmente se puede combinar con todos los colores y hay que sacarlos de día para que brillen con el sol bueno agujitas pues hasta aquí todos los colores que están en tendencia esta temporada espero que os sirvan de inspiración para vuestros proyectos de costura o bueno o simplemente porque querráis estar informadas de todas las tendencias y si os ha gustado dejármelo en los comentarios decirme que os ha gustado darle like suscribiros al canal muy importante no os olvidéis darle a la campanita para cuando suba vídeos de costura o vídeos de tendencias o quién sabe si puede ser que inaugure otra sección sólo tenéis que dejármelo en los comentarios yo me lo leo o respondo y os hago un caso así que hasta la próxima agujita